en el canal esta semana proyección semanal del oro y del cobre esta proyección es de la semana del 10 al 14 de junio vamos de frente con el análisis recuerda yo simplemente te estoy mostrando mi análisis esto no es ninguna sugerencia de inversión y también recuerda que todos los días estoy colocando un nuevo vídeo en el canal de youtube y si no te quieres perder uno de estos vídeos simplemente te suscribes y activa la campana y youtube te va a avisar cada vez que coloque un nuevo vídeo vamos de frente con el análisis empiezo con el cobre tres semanas ya con movimiento hacia la baja ya lo habíamos dicho la semana pasada que la zona probable de caída sería los cuatro puntos cincuenta y uno cuatro puntos cincuenta donde vimos eso en este vídeo de señal de indecisión regresará máximos análisis del oro y del cobre ya habíamos hecho ese análisis todas las semanas estamos haciendo análisis de estas dos importantes materias primas y la proyección todavía sigue siendo bajista la zona probable de caída cuatro punto treinta y dos ok cuatro punto treinta y dos zona probable de caída como puedes ver en el rsi rompe la zona de o los los precios de setenta la zona de setenta con proyección bajista y todavía podría caer un poco más como te vuelvo a repetir esperaría el precio en cuatro punto treinta y uno cuatro punto treinta y de ahí seguiría tomando decisiones de inversión bueno vamos con el oro recuerda muy importante si estás analizando acciones del sector minero y que extraen estas materias primas muy importante complementarlo con este análisis y en el caso del oro tres semanas también con movimiento hacia la baja aunque no ha roto esta este mínimo que ya hemos marcado anteriormente los dos mil doscientos noventa y ocho así que si no rompe este mínimo que dos mil trescientos bueno para ya ser exactos pues todavía veríamos zona de indecisión si rompe los dos mil trescientos caería a los dos mil doscientos zona probable de caída donde también pues podría chocar a la media móvil de cincuenta periodos el precio todavía no ha llegado a la zona de cincuenta ok en el rsi así que vamos a ver vamos a ver que puede haber todavía movimientos hacia la baja yo le estaría dando seguimiento y si el precio no está por encima de los dos mil trescientos noventa debe estar por encima de los dos dos mil trescientos noventa para yo proyectarme alcista con el oro tú que opinas del oro qué opinas del cobre crees que vayan sigan con ese movimiento hacia la baja me interesa saber tu opinión te leo en los comentarios no te olvides suscríbete al canal activa la campana todos los días hay un nuevo vídeo en el canal de youtube nos vemos en el siguiente vídeo cuídate chao chao